Voy a contarles un caso La pobre madre lloraba, lloraba desesperada Le pidió a la policía que por favor le ayudaran Que buscaran a su hijita antes que algo le pasara Para el comandante Tacho, esa misión fue confiada En menos de una semana, el caso ya se aclaraba Ya se sabía del chacal, que le llamaban el manga Tacho con sus compañeros, por la valdeza buscaban En un pueblo de Sonora, ese chacal se ocultaba Pero en Bacuachi, Sonora, allá agarraron al manga El día cinco de noviembre, con el chacal regresaban En agua prieta Sonora, mucha gente lo esperaba Si oían voces que decían, matalo a Tacho, gritaba Lo llevaron a la casa, donde la niña robaran Y él lo llevó hasta un arroyo, donde a Patriz se violaran En las sombras de unos pinos, ahí la tenían enterrada Gracias comandante Tacho, cumpliste con tu deber Agarraste a una fiera, que mal ya no va a ser El manga ya está en la cárcel, pa' que lo juzgue la ley Sus compañeros y amigos, lo ven con admiración Lo mandan felicitar, los diarios de la región Como policía del año, el presidente nombró El manga ya está en la cárcel, pa' que lo juzgue la ley